El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo número 6460. Estamos en Super Astro Luna y para hoy, miércoles 27 de octubre, nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. Cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y el ganador, número 5, 2, 4, 2, signo, escorpión. Verifiquemos el resultado. Ganador el número 5, 2, 4, 2, escorpión, 52, 42 y el signo, escorpión. Delegado de Coljuegos, ¿queda aprobado el resultado? Aprobado. Gracias a todos. Felicidades. Consulta en nuestra página web los resultados. Feliz noche. Feliz noche.